Querido pueblo hondureño, es un gran honor para mí representar al gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro en el inicio de relaciones diplomáticas con la República Popular China actuando como primer embajador de Honduras en este gran país. La floreciente amistad con el pueblo chino abre a Honduras enormes oportunidades en lo cultural, en lo político, en lo científico y en lo comercial. Y en este momento se destaca nuestra participación en esta exposición comercial y cultural que tendrá lugar en Shanghái a principios de noviembre del año 2023. En ella, que es una exposición muy grande con atracción mundial y en la que participan por lo menos 30 mil expositores de más de 145 países y atrae alrededor de medio millón de visitantes diarios, Honduras tendrá la oportunidad de presentar sus productos, la calidad de su agricultura y además la calidad de su cultura y de su belleza natural como lugar de atracción turística mundial. La distinción de ser invitados especiales nos da la oportunidad de entrar en detalle de las posibilidades que tenemos como país en esta situación internacional y representa una parte importante del esfuerzo que Doña Xiomara ha hecho para abrir las relaciones internacionales y favorecer el desarrollo de nuestro país. Desde China, quiero mandar un saludo caluroso al pueblo de Honduras y reiterar mi compromiso de servir para facilitar y trabajar en favor del desarrollo de nuestro querido país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!